Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos el DRC va a ser eliminado en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026 y así funciona su sustituto, el Manual Override Mode. Y bueno, como sabemos la FIA creó un nuevo sistema que va a dar más potencia al piloto perseguidor y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, la FIA explicó en la tarde de este reciente jueves la nueva normativa de la temporada 1026 Fórmula 1 y bueno, se pudo saber que los coches eran más pequeños, más ligeros, pero el aspecto que más destacó es la eliminación del DRC y bueno, este sistema llegó a la Fórmula 1 de la temporada 1011 y desde aquel entonces se volvió clave para los adelantamientos. Y bueno, de hecho hoy en día parece imposible ver un adelantamiento sin DRC y bueno, a partir de la temporada 1026 este sistema será reemplazado. El motivo de todo esto es que los coches van a poseer un 55% menos de resistencia aerodinámica, por lo que el efecto del DRC sería nulo y bueno. Su nuevo sustituto será el Manual Override Mode, también llamado MOM, el cual va a ofrecer al piloto un extra de potencia eléctrica en la recta, con el propósito facilita los adelantamientos y bueno, así lo explicó el director técnico de la FIA, John Monchus, que dice así. Funciona de una forma similar al DRC, si tú estás en una distancia determinada antes del final de la vuelta del coche que está delante de ti, luego para la próxima vuelta tendrá la posibilidad de usar más energía eléctrica que tu rival. Este extra de energía eléctrica está aquí para reemplazar al alerón trasero que se abría para dar un extra al piloto y así intentar el adelantamiento. Bueno, aparte de eso el nuevo MOM, los coches tendrán dos modos, el Z y el X. El primero será el modo estándar, pero cuando los pilotos necesiten más velocidad en la recta podrán usar el modo X y bueno. Este proporciona una carga aerodinámica menor y por lo tanto una mayor velocidad punta y bueno, para ello el alerón posterior se abrirá como hasta ahora, pero el alerón frontal también será móvil y también va a cambiar de forma y bueno. Estas configuraciones serán de uso libre y vendrán por defecto en todo, en cada coche, en cada monoplaza, por lo que puede dar mucho juego durante las competencias. Sí, bueno, el modo X en nuestra terminología para el bajo drag que ofrecerá una velocidad punta más alta. Ese es el estado en el que correrás cuando estés en recta o quizá a la salida de una curva. Cuando te acerques a la zona frenada podrás cambiar al modo Z con el que ganarás más carga aerodinámica, ya sea al momento de frenar o en la curva. Eso explicó el jefe aerodinámica de la FIA, Jason Somerville. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.